Bueno, Hernando, se viene una nueva jornada de limpieza, contanos dónde va a ser. Esta vez va a ser en el barrio Manantiales, lo organizamos con el centro vecinal de Manantiales. Hay un basurero que hace mucho que está ahí, que bueno, hay de todo tipo de residuos grandes, entonces tenemos que intervenir y no podíamos hacerlo solo por una cuestión de logística, así que coordiné con el McAfee de Córdoba, ellos van a venir, son 40, 50 empleados, van a venir bomberos también, los vecinos y bueno, toda persona que se quiera acercar y vamos a estar recaudando para el merendero los selecitos naranjas, así que toda persona que quiera y pueda traernos alimentos no perecederos, los vamos a estar recibiendo también. Entonces, ¿cómo participan a cambio de un alimento no perecedero? Pueden participar a cambio de un alimento no perecedero, el que no pueda traer, no hay ningún inconveniente, por supuesto, pueden venir igual. El encuentro es a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar hasta las 5, nos encontramos a las 10 en el centro vecinal de Manantiales, Guaymallén 60, la persona que no pueda venir a la mañana y venga más tarde, vamos a estar entre Intendiente García y Guaymallén trabajando en la costanera. ¿Por qué eligieron ese merendero para ayudar? Bueno, es un merendero que yo a veces paso y puedo colaborar un poquito y bueno, necesitan siempre eso, todo a pulmón lo que hacen. Y bueno, la idea es poder colaborar en principio con ellos y después se podrá con otros también, pero estamos colaborando con ellos ahora. ¿Estuviste en ese sector o pudiste ver si hay mucha basura? Hay mucha basura, mucha basura. La costanera está ahí muy inaccesible, hubo y hay robos y bueno, me parece que se escapan por esa zona porque la policía no puede entrar, entonces tenemos que también limpiar como para dejar un camino que puedan pasar las fuerzas de seguridad y bueno, ese basurero es muy tóxico y peligroso para las personas que viven por ahí. Por otro lado, ¿van a hacer una actividad, participar de una actividad el fin de semana? El fin de semana, el viernes, vamos a estar en la feria que organiza Feides en el puente Uruguay de 9.30 y 6.30. Va a estar muy lindo y pueden ir con las familias, va a haber charlas, va a haber jornadas de actividades y juegos, así que toda persona que quiera acercarse también va a estar bienvenida.